Todas las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser su cumpleaños, ya cantamos aquí Despierta, vieja y despierta, día que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Y bendimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, día que ya amaneció ¡Tan, tan!